Muy buenas tardes a todos, medio de la prensa y periodistas. Bueno, gracias al señor Rogelio por tener esta pelea aquí como una de las principales en este evento. Bueno, yo sinceramente he seguido la misma preparación como la tenía. El huracán es un buen posicionador y sabemos que vamos a protagonizar una buena pelea arriba del ring. Ok, vamos a cortar el tema ya que está yendo casi ya el tiempo. Sé que hay muchas ganas de ver esta pelea ya que se cayó, estaba programada el día 30 de abril. Muchos se preguntaron por qué se cayó y ya supieron la respuesta por su propia boca. Y bueno, ahí muchas ganas de ver la pelea. No se lo va a perder, la gente va a pagar su boleto por beta-exclusión. Y el que quiere ser divertido paga por divertirse y el que quiere hay que darle diversión. Así que no tengo más palabras y nos vemos este día.